Dos jovencitas fueron halladas muertas este día. Una de ellas era buscada desde el pasado fin de semana. Fue hoy cuando se supo que había sido asesinada. Aquí la historia. En Puebla se describe una historia más de una mujer asesinada. La Fiscalía General del Estado reveló que el pasado 13 de julio fue hallado el cadáver de Angie Michelle Vera Estrada, de 19 años de edad, en San Nicolás de los Ranchos. Sin embargo, permaneció cuatro días en calidad de desconocida. Aunque su familia comenzó la búsqueda de Angie Michelle desde el fin de semana, el reporte de búsqueda de la Fiscalía fue publicado el jueves 16 de julio. La chica recientemente había decidido independizarse de su familia, así que vivía con una amiga en las inmediaciones de San Andrés Cholula. Se sabe que con ella viajaría a Acapulco y que fue justo la mañana del domingo 12 de julio cuando la vieron por última vez. Tras su partida ya no tuvo comunicación con su familia, así que el prolongado silencio llevó a su mamá a levantar la denuncia hasta ayer. Por ello, también fue desde la tarde de este jueves cuando amigos y familiares de Michelle empezaron a difundir su foto a través de redes sociales. Pero el fatídico desenlace llegó muy pronto. Por la noche, la familia fue notificada del hallazgo. Todo indica que al iniciarse la carpeta de investigación, los rasgos de Michelle coincidieron con el hallazgo del lunes pasado y fue entonces cuando se notificó a los familiares. Pero esta trágica historia tiene aún más fondo. Michelle fue encontrada junto al cuerpo de otra mujer, así que la Fiscalía General del Estado también inició un proceso de identificación de la otra persona y hasta ahora no ha dado resultados. Tras confirmarse la muerte de Michelle, sus amigos en redes sociales han comenzado a utilizar la etiqueta Justicia para Michelle, con el objetivo de que se aclare su muerte y se haga justicia. Por su parte, el gobernador del Estado aseguró que no habrá impunidad en este doble crimen. Imagen Noticias Puebla. Aún hay muy poca información sobre este caso. Vamos a estar muy pendientes y le vamos a dar seguimiento.